¿Tú has vivido con suegras? No. ¿No? No, no he tenido esa bendición. Qué dichosa eres. No, no, no. La mía última, bueno, no última, antepenúltima. ¿La antepenúltima de la última? De la última. Hace cinco años atrás no vive en Miami. ¿Cinco años atrás? ¿Cinco años atrás? Ya, chico, no te pongo a sacar cuenta. No, no. No vive en Miami. Ok. La otra tampoco vivía en Miami. Yo sí he vivido con suegras. La otra vivía en Nueva York. Es una pregunta muy buena para la gente de chat. ¿Es conveniente vivir con suegras o no? Dependiendo. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo qué tan metiche sea. Ah. Si es una suegra metiche, eso es mejor mantenerla de lejos. ¿Y tú no has vivido con suegras? Lamentablemente. Lamentablemente, ¿ves? Ok. Chicos, yo tuve una suegra muy buena. ¿Sí? Sí, muy buena. Fue la que me enseñó a... Pero viviste con ella. Sí, sí, claro. Y te ayudaba. De mi primer matrimonio, sí. Sí. De mi segundo matrimonio, no te quiero ni contar eso, pero el primer matrimonio, ella me enseñó a cocinar arroz con pollo, era una gente muy chévere, muy educada, no se metía en nada de los asuntos de nosotros ni nada de eso. Qué chévere. Pero yo de lejito con todas me he llevado bien. Yo nunca he tenido mala experiencia con mi suegra, de verdad que no. Pero violenta, ¿eh? Eso era visitar mi casa, pasar ese fin de semana en mi casa y salir por la puerta y había bronca en esa casa que duraba una semana más. Hasta que llegara ya de nuevo. Pero vivía contigo, vivía contigo, no. No, por suerte, gracias a Dios, no, no vivía contigo. Entonces, la semana completa duraba la bronca y cuando ella llegaba, que ella estaba la cosa más o menos calmada, la volvía y encendía. No, no, es un talento que ellas tienen, mi amor. No, yo no cuento esa historia ni muerto. Él lo hizo acá, él lo hizo, lo hizo. No, si la madre me sigue, está viendo esto, me mata, me llama. Ella está comiendo, si es una vieja. Mira. Ay, no. Eso es de cariño, moño. No, eso es de cariño. Yo compré una vez un jarrón así, una cerámica con un helecho, que se usaba mucho en cubo, pero en la terraza colgada así como una especie de macramé, poner un helecho y compré en el helecho, ese, entonces, perfecto. Y voy y lo pongo, fue un sábado, y pongo el helecho ahí, va, qué lindo. Y yo, qué lindo está el helecho, está bestial. Llego la señora, hora de almuerzo, almorzamos, no había visto el helecho y de pronto vio el helecho y dice, ay, y eso yo no lo compré por la mañana, y sabe. Y fue, tocó la maceta y dice, ay, qué lindo está, no sé qué historia. Va, el domingo, el lunes, amaneció el helecho muerto. Mentira. Te lo juro. Y después tú dí eso, se llaman vampiros energéticos. Sí. Vampiros energéticos. Yo sí creo en las energías. Que te roban, te roban las energías así con una facilidad. ¿Cómo que no? Eso existe. ¿Verdad? Indudablemente, claro que sí, existen estas personas vampiros energéticos. Sí, sí, vampiros energéticos. Que te vas secando como una hoja. Sí. Y dices, pero ¿por qué me pasa? Y dolores, y malestares, y atrasos en tus cosas. Y tú sabes, de momento, impróspera, 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 y te das cuenta. Llega un momento que de alguna forma te das cuenta. Y en cuanto eliminas a esa persona de tu vida, puedes ver más florecer. Puedes ver más florecer. Puedes ver más florecer. Exactamente. ¿Te imaginas? Sí creo. Yo creo en eso. Sí, lo creo. ¿Ten una pareja así? Sí creo en eso. ¿Ten una pareja que sea un vampiro energético de eso? Que si yo he tenido... No, ¿te imaginas tener una pareja que sea así? Ah, no, terrible. Yo a mí no conozco, pero a veces es terrible. Tienes que terminar esa relación urgente. Urgente. Urgente porque terminas secándote. Te acaba. En serio, de verdad, en serio. Terminas secándote. Yo la última suegra que tuve, con la última sí me llevaba muy bien. Viví en Cuba, no nunca la conocí. Y por teléfono me llevábamos muy bien. Claro, viví en Cuba. Y con besita me lo saludábamos. Sí, sí. De lejos todo. De lejitos. Ya está aquí, pero ya no es suegra mía. Entonces, saludos. No.